Estos no tienen escudo, solo la maga ZinZin y Electro, pero Electro creo que se rompía con hielo, y estos son Electro, el primero, digo Electro, sí, perdonad, el primero es Hielo, fuck, vale, ok, ok, bueno, con Kiki, sí, no, la verdad es que estaba bien, ¿no? O sea, hacemos el Kepin Kepan, Kepun Kepon, y Kepin Kepun, Kepin Kepon, vale, let's go, éxito, Razor Lisa, chinky, Razor Lisa, Lisa, ¿no? Hostia, a ver, Bárbara tiene 16 años de depresión, anda, que... Mone y Kekin, ¿qué tal les echáis? Porque tienen modelo adolescente pero no actúan como tal, es que Mone y Kekin, además Arturo son dos personajes que tela, 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 xiao te solea el equipo en el que esté, a ver, debería empezar a utilizar a xiao, la verdad, o sea, lo estoy mejorando for a reason, pero no sé, aquí podría haber quitado a Razor y meter a xiao, lo que pasa es que xiao no tiene el arma mejorada y esas cosas, quizás debería utilizar a xiao, a ver, Ganju no cuenta porque tiene cientos de años, como Zongli, o sea, al final este tipo de bichos, o Venti, Hielo y Electro necesitas, por el de agua, el Fatui de agua espiritario, después Beta por el de Geo, sí, lo sé, por el de agua porque es el que cura, sí, 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 Mona, jovencita, sabrosa, pero Alter, por favor, ¿quién es xiao? No me acuerdo, ¿quién es xiao? Me gusta, tío, me gusta, o sea, me gusta, me gusta pensar que, en plan, el personaje así más esperado es como te llega uno y te dice, ¿quién es xiao? ¿Quién es ese xiao? ¿Se come? ¿Qué es un xiao? A ver, de momento, lo bueno es que Razor, como operado físico, pues le chupa tres pingos el hecho, de hecho, aquí no me hace falta hacer un buen tiempo, ¿vale? Porque, hola, vale, ya está, estaba spameando la ulti, porque ya tengo, op, op, vale, porque ya tengo aquí las tres estrellas, realmente lo que tengo que hacer es intentar avanzar sin estamparme, y con avanzar sin estamparme ya todo reguchi, así que todo bien, si no, la verdad es que se agradece bastante el físico que pega a Razor, ¿eh? Vale, ok, quieto, no, 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 Razor, no, deja de pegar a esos, por favor, hijo mío, cualquiera diría que eres un niño criado por lobos en el bosque, tío, a ver, un segundo, congélalo, que no se pase de madre, congélalo, vale, es que, ah, dios de mi vida, ¿por qué? No hagas fracas, es un puto slime, cuyons, por favor, dale a este que es el que te mata, el que te destruye, por favor, por dios, venga, vamos a, vamos a jugar táctico, vamos a jugar táctico, como me maten a, es que ya, es que ya no, es que ya no, ya, ya hay que, ya hay que hacer reset. ¡Y! No seré yo el mejor videojugador del planeta Tierra, no pasa nada, ya que me maten y ya lo intentamos luego. Sean Carlos II. Pero bien te he adoptado la forma de un amigo suyo, pero suelemente adolescente. Sí, eso sí. A ver. Sí, Beidou mola, Beidou mola. A ver, a mí el diseño de personaje que más me gusta es Ningguang. Ningguang, bueno, Ningguang, Zongli, Diluc me gustan mucho. Hmm. Lo sé, lo sé. Sé que Krio baja sus escudos, pero bueno. Al final me han enganchado a Kiki y la han reventado. Así que... Desafío fallido. Y yo... No me digas inserte meme de El Guasón. Camello táctico. Te recomendaría ir con Diluc en el primero con una Fischel y alguno de hielo con Chongyu en el tercero. En el segundo Razor con Zong, sí o sí. Si quieres, te argumento mi lógica, pero es mucho texto. Tú dale, yo me fío de ti al... al 200%, Pumbi. Si... si... si me tengo que fiar de alguien para estas cosas, ten por seguro que va a ser de ti. O sea, que... Que tú marcan mucho texto si quieres y yo te respondo. Es que matar a los Slimes con Razor es un poco coñozo. O sea, los matas, te quiero decir, el men lo hace, el men lo logra, pero le cuesta. Le cuesta, le cuesta. Porque bueno, al final parte de su daño es Electro y bueno. También voy con prototipo arcaico. Si fuese quizás con la... opa. Si fuese con la espadita nueva de la zona de... bueno, ya sabéis, el mandoble de Espina Dragón pues quizás tendría más bono de daño físico. Bueno, quizás no. Tendría más bono de daño físico. Y por lo tanto la vida sería más sencilla para Milhouse. Pero de momento pues tenemos que pegar con el bono de ataque y parte de ese bono de ataque se ve... se ve pues bueno eso. Neutralizado. Que no me salía la palabra correcta. Vale, ¿dónde está el mierdas este? Tú, ven aquí que te voy a partir la boca. Qué va, tío. Qué va. Te voy a decir, ¿qué me vas a partir tú a mí? Payaso. Y empieza ya aquí. Vale, Kiki por Dios. Vale, buenísima congelación. Sos grandísima. Espera ahí el... Vale, ya. ¡No me congelas, pinche...! Ay, Dios mío. Vale, buena. Bien, esto ya debería... debería tirar para adelante. Focus al mago. He dicho que focus al mago. Por Dios. Gracias por el host fireball. Es que... Razor. Por favor, focus al mago de toda la vida de Dios. El slime no te va a matar. El mago sí. Focus al mago. Luego ya harás lo que tú quieras. Como si quieras dedicarte, yo qué sé, tío, a... A dar vueltas. Pero focus al mago. Siempre. De toda la vida, de Diosito. Venga, va. Y pega ahí, y rempere ahí. Bimba. El último golpe ese que no hay que pegarlo nunca. Si queréis ser buenos jugadores de Ralford, nunca pegáis ese último golpe porque no merece la pena, ¿vale? Tu, 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 tu... Tari, ta, ta, ta... Pari, pori, poro... La mejoré de Chinkyu. Carballo, tío. Increíble. Este es el gameplay por el que venís aquí. A mí no me engañáis. Dios de mi vida, chaval. Cómo se nota que llevo usando a Chinkyu cuatro días, tío. O sea... Ha sido precioso. Había una mosca... He hecho Chinkyu. No es que esa mosca tiene sed. Es que se muere. Increíble. El Razor que bailaba, ¿vale? Prefiero a Beidou. Te juro que no me gusta Razor. A mí me gusta Razor. Me gusta mucho Razor. En plan, no sé. Sé que es un poco... Quizás... Klichetástico. Pero bueno. Y uno de los personajes que... Al que se le ha ido cogiendo cariño también... Es a... Albedo, tío. O sea, Albedo es uno de esos personajes que cuando salió era como... De hecho, os he dicho aquí de que... Que me generaba el mismo hype que una berenjena. Que ojo, una buena berenjena rellena de carne al horno está que flipas, pero... Me generaba el mismo hype que una berenjena. Literal. Y ahora, tío, no sé. Ves un poquito el lore y sus vainas y sus historias y dices... Joder, pues... Pues ni tan mal, ¿sabes? Mierda de simio, tío. Mierda de mono. Mal hecho por mi parte porque ahora Albedo no tiene el bono de su espada. No debería haber permitido que Albedo tomase daño. Esto es una pena porque ahora Albedo va a pegar muchísimo menos. Pero bueno, tampoco está ahí realmente para pegar. Bueno, sí, sí está para pegar, pero... Sobre todo porque va con Benito. Y Benito no es un... Madre de Dios. Benito no es un personaje que cure al 100% como puede ser Kiki o cualquiera de los otros. Sino que, bueno, Benito al final no deja de ser un personaje que está por la rotación, por el daño que aporta, por la consonancia piro, por el daño, o sea, por el bufo de ataque, por todo eso. Pero la curación que tiene es muy buena, pero no te cura del todo. Entonces, bueno, pues con este tipo de personajes, pues te vale vergaria. Vale. Vamos haciendo las buenas rotaciones. Ahí he hecho el cambio a Diluc un segundo pronto. Y lo hago así para pillar la ulti y lanzarla ya de primeras. Podría hacer un cambio a Alfredo para intentar... Mira, al final he conseguido las tres estrellas aquí sin proponérmelo prácticamente. ¿Cómo se nota la diferencia de Razor a Diluc, eh? Lo que pega el puñetero Diluc, tío, en comparación. Es que no hay color. También mi Razor es bastante free to play. O sea, es un Razor con un prototipo arcaico. Me hace falta una buena lapidita. Mientras tanto, nada sale a pedir de Bill House. Nada, nada. En la sala 2 hay gilichurls de esos con escudos de fuego y mucho gilichurl pequeño que los barres con la Q de Diluc. Ya, eso es cierto. A ver qué tal, a ver qué tal ahora. Vamos a intentarlo. En la tercera con Fischl te fundes al de agua con Chong más Diluc al de hielo y al de Geo. Vale, si no nos sale, Pumbi, si no lo conseguimos aquí, haces un copy pegado del equipo y vuelvo a repasarme esto y lo intentamos. Sí, sí. Tiene buena espada el chingiu. Yo estoy subiendo a la prota de Geo porque no tengo a nadie de ese tipo. Drama. A ver, mete buenas toñas. Sabe que no cura de Islam y Benito. Pero no te cura al 100%, me refiero. Sorry, es mucho texto. Hago copia y pega, te lo pongo todo en un mensaje. No creo que te quepa. No creo que te quepa. Pero tú pones los dos equipos y yo con mi intelecto superior, que no tengo, ya Dilucdizaré qué es lo que tengo que hacer. Esto, esto, esto al 100%. Oh, no, tío, esta sala otra vez. Es que esto... Dios mío. Es que esto es... Que no. ¿Queréis no pegarle a esto? Por favor, mierda de gilichurlos, culiaos. A ver, aquí ya sabéis que con pillar 6 estrellas yo soy oneno más feliz del mundo. Así que aquí lo que busco son 2 estrellas, ¿vale? Con una. Una me serviría. Pero uff, esta zona sin... Sí que es cierto que esta zona sin Diluc es un poquito más... Bueno, ¿qué coño sin Diluc? Soy lerdo. Lo que hay que hacer aquí es tirar la ulti de 20. Lo que hay que hacer aquí es tirar la ulti de 20. Neh. Bueno, vamos a intentarlo igualmente porque yo que sé, no... No está siendo tan horrible como, yo que sé, otros intentos, pero... Voy a tirar la ulti de Razor y voy a meter aquí un aplauso de estos gordo. A este hay que intentar pararlo. ¿Y tú? ¿Qué estás haciéndole pegando a mí a este? No. Tú tampoco pegues aquí, ¿no? Por Dios de tu... Uff, le ha dado igualmente, creo. Jole. A ver, venga. Venga, que tú te mueres ahora en un momentito. Metemos aquí esto, metemos esto, metemos esto... Nah, esto está, pues bueno, para intentar rascar aquí un... Intentar rascar un 50% si es que llegamos, que lo dudo mucho. A ver, insisto. Una estrella me serviría incluso porque es que tengo cero, ¿vale? Y creo que en el tercer sitio sí que podría intentar lograr dos. Y con seis estrellas ya pilló las cien gemitas. Y pasamos al abismo 12, que es un poco el objetivo, ¿vale? Vale, probablemente le estén curtiendo el lomo al otro, pero los quiero matar. Ah, no, mira, pues no. Vale, intenta matarlo rápido, señor Razorino. Vale. Y tú... Vale. Vale, estos dos no deberían hacer nada. De hecho voy a tirar la ulti para intentar... Vale, bien, bien, perfecto. De hecho, mira, vamos a curarnos. Vamos a aprovechar para curarnos. Ahí está. Vale, perfecto. A ver qué tal. Hago el copio y pega. Te lo digo porque hay que hacer las cosas concretas. Diluc, Fisch, el hielo y el que quieras. Vale. Parte 2, Razor y Songly, el resto a tu gusto. Ok, perfecto. El 11-2 es para los que decían que los Tower Defense del Genshin son fáciles. Literal. Vale, me voy a tirar como un simio, tío. Pero como... Que no le hagas Fukusa... No sé qué no sé. Ha dado la voltereta y se ha quedado en el sitio, tío. Pero ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Dios de mi vida, tío. Le iba a meter ya al Stagger. Es que esto es increíble. Ay, la madre que me parió, tío. Venga. Y es que... Es que castea esa mierda que te destroza el monolito. Nah, el monolito este se va a la mierda. Vamos, es como... Y este cabrón ya le va a pegar. Venga, y pum, va al 16%. Ya nada, ya matame. Ya matalo. Ya acaba con ello, tío. ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? El 12 planeo hacérmelo con 9. Madre mía. Es que es increíble, tío. Es... Es... Me ha jodido mucho, eh. O sea, en plan... Muchos diréis... Nah. Vale, esto, por ejemplo, que estoy haciendo ahora... Puede parecer una mala decisión. Pero no lo es. Porque así pillo la ulti de 20 y empezamos ya a hacer las cosas que tenemos que hacer, ¿vale? Porque lo... Lo más importante aquí... Es... Que 20... Pues es que fíjate lo que pega 20, tío. Vale. Y ya tenemos ulti otra vez. A ver... Vamos a tirar así. Tiramos otra vez la ulti. Y ya está, tío. Si es que... Tampoco hay que complicarse más la vida. En plan... Que el puto 20 haga sus cosas de 20. Que pille su ulti y ya está. Y fuera. Es que tampoco podemos complicar... Oye, a ver... Bueno, a ver. Le podéis pegar un poquito si queréis, ¿vale? O sea, 20... 20 se merece un poco en parte que le zurréis, ¿vale? O sea, no... No es un señor libre de pecado. Como puede ser... Nuestro amigo Jesus Christ. Vale, espera. Porque están aquí pili mili. Y no me hace ni puta gracia, ¿vale? Entonces... ¿Quieres no dispararle al dominio? Que te estoy pegando yo aquí. Hijo de mi vida. Dios mío. Perdonad, eh. O sea, ya sabéis que... Cuando te enfadas con el juego... El juego es como que te escucha. Vale, deberían... Deberían salir, ¿no? Los otros o... Ah, que ya solo quedas tú. Venga ahí. Vamos ahí, venga ahí. Punda. Pinda. Punda. Punda. Pua. A tomar por el culo. Pili mili. Vale, venga. Se puede, gente. Gente. Gente con H. Se puede, gente. Gente con H. Se puede, gente. Vale, ahí. Pimba. Reviéntala. Reviéntala. Dale esto. Que no. Deluxe. Mierda. No apunte esa cuenca. Joder. Tu madre. No invoques eso. ¿Por qué tienes que invocar esas vainas que me hacen llorar? No lo entiendo. Y tú tampoco tienes que tocarme los cojones de esta forma tan elevada. Tú también te mereces caer en... Perfecto. Ya está. No me toques los huevos. Muérete. Gracias. Y ahora queda este señor. Que no le pegues. Con un... ¿Quién queda vivo? Yo lo destruí. Vale. Ok. Jolín, macho. Es que ahora me queda lo peor. Lo peor. Muérete ya. Venga, hombre. Vale. Ok. 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 No. Fuera de mi ciénaga. Fuera de mi putísima ciénaga. Que no le pegues. ¿Pero por qué? ¿Por qué le pegas? O sea, ¿qué ganas pegándole? Nada. Ya te lo dije. Que no. Que no le des coño. Pero, Dios mío. O sea, ¿qué ganáis? ¿Qué sois? ¿Del sindicato? Que no. Cojona. No le pegues. Me cago en todo lo que os pasa. Mario. Todos muertos ya. Fuera. Fuera. Muertos. Muertos. Tú el primero. Muerto. Vale. Tú conmigo. Tú. Tú conmigo. Aquí conmigo. Vale. Tú conmigo. Tú conmigo sin moverte ni una pisa. Tú conmigo sin moverte. Bien. Dos estrellas. Se aplaude gente. Se aplaude gente. Let's go. Éxito. Es el único momento en el que se me va la pinza, tío. Jugando al abismo. Es que el puto Diluc, tío. Hay veces que... Que tira la ulti a cambados. Venga, va. Conseguimos una estrellita. Y aquí paz. Y después... Gloria. Tú. Pinchi... Pinchi weón. Ah, vale. Cojonudo. Bueno, pues... Pues ya veo cómo... Cómo funciona. Ya veo cómo... ¿Queréis? No, pero... Dios de mí. Pinchi... No le pegues al chingiu. ¿Qué te ha hecho el chingiu? Es que... ¿Por qué? Dios de mi... De mi existencia. Macho, pero... O sea, ¿qué os han hecho mis personajes? Ah, no. Son enemigos. ¿Cómo que enemigos? Bueno, a ver. Lo bueno de esto es que ya tengo dos estrellas en el once. ¿Vale? Entonces, ahora es sacar una aquí. Pero de momento estoy yendo más lento que el caballo del malo. E ir más lento que el caballo del malo, pues no... No es bueno. ¿Vale? Kiki, por favor. Kiki, por favor. Cosito de Kiki. Usted podría... No me mates a... Ay, Dios. Es que me están partiendo la puta cabeza, tío. Venga, va. Lanza la ulti y... Y ya veremos qué... Qué hacemos, tío. Ya está, ya está, ya está. Ya está, ya está, güey. Ya está, ya está. Venga ahí, transfórmate. Me quitaron... Me quitaron toda la energía. Ah, que este cabrón te succiona la energía. Es... Tremendo vampiro, tío. Vale. Y a este... Ahora debería ir a por él. Me pica la nariz, tío. ¿Quieres buzzer? ¡No! Dios mío. Los vecinos tienen que estar flipando ahora mismo, tío. Ay, por favor. Por favor. Vale, espera, que le tengo que pegar a este con el hielo. Bueno, pues no le pegas con el hielo. Si es que da igual, Kiki, no. No es como si tuviésemos que ir rápido, ¿vale? O sea, no. Tú tranquila. Tú a tu bola. No te preocupes. Con tranquilidad. No hay ningún problema. No pasa nada. Así total. Vale, ya se muere. Podemos pegar a este un poquito. A este también le podemos pegar un poquito. Y ahora vamos a ir con él, este de Kiki, ¿vale? ¡Ja! Y la idea es partirle la madre. Ahí está. ¿Qué te pasó? Vale, ya tengo tres de estos. Ahora sí que me puedo transformar. ¡Fuck! Vale, ahora. Ok, bueno. Pero ya me lo he pasado. Razor C6, ¿no? Sí. Ay, un segundo. Es Razor C6. Sindicalistas del campo que vienen a todos. Diluc, no nos pagaste el jornal. No se puede pausar en el abismo. Sí. Si haces así, se pausa, ¿eh? Me vas a hacer quedar mal, juego de mierda. Bueno, pues me vas a hacer quedar mal, juego de mierda. Os juro que creo que sí que se podía pausar, ¿no? ¿Ves cómo se puede pausar? ¿Qué ganas de mañana el banner de armas? Tiene muy buena pinta. No sé si tirará el banner de armas. La verdad, haré un vídeo. Quiero la lápida. Yo es que no sé si son buenas las dos. Nuevas épicas. Imagino que sí. Ay. Vale, a esta hay que partirle la cabeza. O sea, es que no hay que permitir ni que respire. Y luego ya la otra pues hará lo que tenga que hacer, pero... He dicho que hará lo que tenga que hacer. Dios mío de mi existencia, ¿por qué? ¿Por qué me haces pasar por estos problemas? ¡Fraaa! ¡Reventilations! Venga, y zúrrale de lucos. ¡Pártele la cabeza! ¡Pum! ¡Pártele la cabeza! ¡Éxito! Vale. ¡Pum! ¡Pam! ¡Piau! ¡Pum! ¡Pau! ¡Para! ¡Pum! ¡Pau! Vale. Solo queda esta viva, ¿verdad? No han salido los otros. Por guardarme la ulti, básicamente. Es que a estos les empiezas a zurrar con un personaje de... De esto y es que no hacen nada, tío. Les metes perma stun o perma stagger, vamos. Y se comen un mojón de pato muy gordo. Hola, Soledran. Bienvenido, bienvenido. Muchas gracias por el follow. Ponemos escudo para que no nos solen y nos one-shoten. Y a reventarlo. Pues es que no tiene más misterio. Para, pa, 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 pum, 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 pum. Perdón, ¿eh? Pa, reventaos. Venga, hombre, que se puede esto. Se puede... ¡No, me cago en! No permitas No permitas que el stagger te No sé por qué ha dashiado ahí Pero no seré yo el que se queje Ojo que si somos rápidos Podemos Lograr la expiación Dale, dale, dale No, por favor Le quieres arrear Siempre igual Tío, no Por un segundo A ver, da igual, vale, porque con esta estrella Ya nos dejan pasar Nos dejan pasar y pillamos Las 50 protogemas que nos hacían falta Pero Por un segundo, eh Porque se ha metido el cloaking ahí, el cabrón Que da igual, vale, o sea, la diferencia entre hacer 6 y 7 es literalmente Ninguna, entonces ya está Yo estoy contento Ya ha pasado el abismo 12 Quedan 6 días y 6 horas Conseguido ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Mira tomo Gracias por ver el video.